Ahora es saber la verdad y la verdad la tiene laboratorios Violins. Vamos al vídeo. Tengo aquí el resultado del examen de ADN. Yo no sé cuál es el resultado, pero sí te voy a volver a hacer la pregunta. Jessica, ¿tú estás 100% segura de que es Jorge el padre de tu bebé, del bebé de 10 meses de tu hijo? Sí, sí. ¿Estás segurísima? ¿Tienes alguna duda? Sí, es el padre. ¿Él es el padre? Sí. ¿Segura? ¿Tú, Jorge? Andrea, como yo le repito, a mis hijos yo lo amé de corazón, pero esa señora desde el día que me dijo, el hijo no es tuyo, ahí es donde yo siento el duro. Desde ahí que yo empiezo a dudar. Ella me lo dijo con su propia hoja, el hijo no es mío. Ya, ahora vamos a abrir ahora sí el resultado de una vez por todas y saldremos de dudas para que puedas estar tranquilo, para que puedas vivir tranquilo, ¿no? Sí, sí, es lo que yo quiero, Andrea. Con la duda de no saber si el hijo que ha firmado, si el bebé que amas es tu hijo o no es tu hijo. Tengo aquí el resultado de la prueba de ADN. Y Jessica Karina Balvin Vilca es la mamá del niño, obviamente, no hay ninguna duda en eso. Y lo que determina el resultado de laboratorios Biolinks es que... Jorge, Luis, Yalico, Mendoza. Si es el papá, si eres el papá. No, 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 no. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, por favor. Gracias, Andrea. Yo entiendo que uno se puede ofuscar, pero por favor. No, 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 Berta. No, no, discúlpame tú, Berta. Hay que actuar con inteligencia y acá estamos en plena pandemia. No podemos exponernos. Tú no puedes exponer a los demás y tampoco exponerte a ti misma. Eso sí, yo siempre se comporto así. No, 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 tranquilo acá también. Tú también tranquilo. Acá no vamos a venir con griteríos, con peleas, con golpes. Este no es el espacio que nosotros buscamos. No queremos que ustedes tampoco vengan aquí a agredir a otra persona porque, repito, estamos en pandemia. Entonces, no te puedes acercar. Tenemos un protocolo de bioseguridad. Acá, como ves, estamos separadas para no contagiarnos. Entonces, no podemos actuar porque somos personas inteligentes y no nos podemos dejar llevar por impulsos ni por emociones. Entonces, quiero que me escuches bien. Ustedes han venido aquí por la verdad. Él tiene dudas y la verdad es que el compadre Elvis, este compadre, yo no sé por qué, pero él acaba de confirmar que él ha tenido intimidad con tu hija. Es lo que ha dicho Elvis, el compadre. Lo ha confirmado. Por alguna razón lo ha dicho. ¿Estamos bien hasta ahí? Hay dudas, hay dudas. Lo cierto es que ya salió un resultado. Y aquí lo que dice el resultado es positivo. Entonces, quiero que te calmes un ratito, que respires. Yo estoy contigo. ¿En qué estoy contigo? En que él tiene que mantener a tus nietos. Y tiene que ser un hombre responsable. ¿Quieres decir algo, calmada? Dilo. Sí, Andrea. Dime. Ahí está, pues. ¿Qué tanto dudaba? Ahí está, pues. Ya. Ok. Ahora me vas a sacar mi hija que ha andado esas cuatro. Ahorita me lo vas a mostrar. ¿Me lo vas a mostrar? Señora Berta. ¿Tú crees que me voy a quedar con las manos cruzadas? Está bien. Que a mi hija tanto le ha asumillado. Pero Berta, escúchame. Berta, 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 escúchame. Aquí no estamos para pelear. Aquí estamos para tratar de avanzar. Que se le da cólera. Yo sé que da cólera. En la manera que él me amaba. Berta, Berta, escúchame. Yo sé que da cólera, pero también entiende que Elvis ha confesado algo. Y eso no es normal. Eso dile a tu hija. Vamos a pararnos todos. Vamos a pararnos. Vamos a pensar ahora en el bebé, que acá es lo más importante y por eso han venido ustedes. Yo les pido, por favor, que bajemos el tono, que tratemos de no pelear, porque no vamos a llegar a nada. Está con nosotros el doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Bueno, lo más saludable, ahora que se despejó la duda, es que ya Jorge asuma esta paternidad. Paternidad, ambas paternidades, obviamente, con la responsabilidad que tiene de poder llegar a un acuerdo armonioso con respecto a un régimen de visitas. La tenencia la ejercerá Jessica y además los alimentos, que es muy importante, Andrea. Entonces, lo que usted propondría es una conciliación entre ellos dos para que todo quede por escrito, porque al final las palabras se las lleva el viento. Entonces, ustedes tendrían que ponerse de acuerdo dentro de un espacio de conciliación, de diálogo, para que lleguen a un acuerdo y tú puedas visitar a tus hijos, puedas tener un régimen de visitas, me refiero, y también tienes que pasar la pensión de alimentos. Y la tenencia la tiene la madre. Está bien, y no terminar en un proceso judicial que puede durar años. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Jessica? Lo que tendríamos que hacer es conversar con el doctor Roberto Miranda para que él les dé una solución y puedan ustedes llegar a una conciliación. Yo sí les quiero pedir algo. Como parte del programa queremos ofrecerles a ustedes una psicóloga para que pueda conversar con ustedes, para que pueda conversar con la niña de nueve años, con la hija de nueve años, y para que las ayude, los ayude a ustedes tres, a la doctora Marisol, que la doctora Marisol Pinedo los ayude a poder tener una comunicación más asertiva, una buena comunicación por el bien de la niña. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Están de acuerdo con que la psicóloga los pueda ayudar? El doctor Roberto Miranda, que está viéndolos ahí, los está esperando, el doctor Roberto Miranda, para que ustedes lleguen a una conciliación.